Volve pronto, necesito... Bueno, Javier es conocido en Misiones, más que nada, por un éxito que tuvo... ¿En qué año fue? La década del 90. La década del 90, que una canción llamada Tu alma dormida, que seguramente muchos recuerdan de un conjunto denominado Cero KM, hacía pie en la provincia. Bueno, ahora fuiste mutando musicalmente y ¿a qué te estás dedicando? Ahora que estoy... este año comenzamos a transitar el Camino Chamame Cero, que es toda una herencia familiar, como te comentaba recién fuera de cámaras, es como que yo, en forma rebelde, no seguí el Camino Chamame Cero y me dediqué al ámbito rockero, pero bueno, esto es algo que siempre estuvo presente en mí, en mi familia, yo soy heredero de músicos anónimos, que durante muchísimo tiempo llenaban la mesa familiar de chamamé y canciones del litoral. Y ahora yo estoy retomando ese camino que alguna vez debí seguir, con muchas ganas, con mucho respeto y con muchas ilusiones también. Bien, como vos decís, tenés una tradición, una herencia folclórica a través de tu padre, que fue Pancho Sá, fue un director técnico, un jugador, que bueno, dejó un legado muy importante acá en la provincia. Así es, de hecho, cuando mi papá estuvo trabajando acá en Guaraní, Antonio Franco, nosotros estudiamos, nos radicamos acá, estuvimos un par de años, yo iba a la Comercio 6, ahí hice un montón de amigos, y entre ellos, esos amigos que hice en esa época, está Gustavo Maffini, con quien trabamos una amistad de años, y luego, cuando él se fue a vivir a Buenos Aires a estudiar, formamos la banda Cero KM, y que tantas satisfacciones nos dio. ¿Qué recordás de aquella época? ¿Cuál crees que fue la clave, bueno, del éxito de aquella canción que trascendió tanto? Mirá, yo creo que, yo recuerdo con mucho cariño esa época, donde estaba Power, Flavio Bogado, Marito Alcaraz, que nos dieron una mano impresionante difundiendo nuestra música, y que nos trajeron a tocar acá, y a recorrer la provincia. Yo creo que es una canción muy dulce, que cuenta una historia linda, una historia de amor, que a todos, en gran o menor medida, mayor o menor medida, nos sentimos identificados con esa canción. Siempre hay algún lugar, o alguna persona a la que queremos volver, y encontrar otra vez, como dice la canción. Y la verdad que para nosotros fue algo muy importante, que nos hizo trascender nuestra época, que hasta el día de hoy la canción se recuerda. Y bueno, yo recuerdo con mucho cariño la posada de esa época. Como justo le comentaba a Gustavo, que tenía el río, era rojo, ahora hasta el río es transparente, después de la obra de Yaciletá, no estaba el puente para cruzar Encarnación, se cruzaba en balsa, y tengo un recuerdo muy lindo de esa época. ¿Y qué te dejó musicalmente, o profesionalmente, esa época? Que bueno, ¿qué aspectos volcás ahora en tu música? Mira, cuando me estuve por presentar, que finalmente no pude, no se dio, porque la noche que yo iba a participar en el Festival del Chamamé, en enero de este año, se suspendió por una tormenta eléctrica muy grande, se suspendió y después no me pudieron reprogramar. Estábamos en, yo estaba en la disyuntiva, sí, presentar tu alma dormida en ritmo chamamesero o no. Y Gabriel Mateos, el guitarrista de la banda, me dijo, mira, es una canción que podría haber sido Chamamé tranquilamente, porque es una canción que cuenta una historia de amor, por casualidades de la vida, fue otra cosa. Así que profesionalmente, musicalmente, tengo esa riqueza que tiene el pop, digamos que trato de llevar con mucho respeto a la música chamamesera. De ahí es que en el disco que estoy preparando para presentar dentro de poco, hay unos teclados que grabé yo, que le da un cierto sonido distinto al tradicional, sin hacer nada novedoso, digamos, pero le da un color distinto. Y eso es lo que yo trato de aportar al Chamamé. Yo todavía no me animo a componer canciones en ese ritmo, no me siento, digamos, preparado todavía, pero yo siento algo que está dentro mío que está pugnando por salir, que yo creo que para el próximo disco seguramente vamos a aportar algunas obras mías, digamos. ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a un escenario, pero ya en código chamamesero, digamos? Mirá, es muy raro porque, te contaba, yo cuando vinimos a vivir acá en la década del 80, estuve estudiando acordeón. Y para un día del estudiante, justamente para el 21 de septiembre, Expresión Regional Chamamé Cero, así hizo un especial de estudiantes. Y en esa época estaba, se hizo en el Jorge Gibson Brown, en la cancha de básquet. Y entre los jóvenes que iban a participar, abajo del escenario yo me acuerdo que estuvo el Changu Spaciuk, que tendría 18 años, yo tendría 14. Y ya me dio una vergüenza cuando lo vi tocar, porque estaba haciendo ejercicio de digitación y yo era muy básico lo que iba a tocar. Que se pasa, después hice un papelón porque toqué cualquier cosa, menos lo que tenía que tocar. Pero yo creo que ya en esa época el escenario me tiraba. Y oficialmente Javier Sáez y su conjunto hizo su presentación en Corrientes, en un lugar que se llama Donizaco, en homenaje al gran músico de Alvear. Y bueno, ahí empezamos. Ya para esa época estaba comenzando a grabar el disco y me encontré con unos músicos bárbaros, que son los que me van a acompañar mañana. Que realmente estoy muy contento con los chicos en cuanto a lo musical y a lo humano también, porque hay una química y yo creo que eso se transmite también arriba del escenario. Bien, ¿hace cuánto vienen trabajando en ese disco y cuándo va a estar presentado? Mirá, lo comenzamos a grabar en abril. Primer hicimos todo un trabajo de selección del repertorio, preparar los arreglos, lo comenzamos a grabar en abril. Y ya estamos en la etapa final, digamos. Estamos en la mezcla de masterización. Yo calculo que eso va a estar terminado pronto en este mes y después ya tenemos que armar el tema de diseño de etapa y la idea es sacarlo en físico y también en las tiendas virtuales para que puedan conseguirlo en todos lados. Y el que quiera por ahí escuchar un adelanto en vivo, ¿tiene oportunidad cuándo vas a estar tocando? En posadas vamos a estar presentándonos mañana a las 22 horas en la Peña Misionero y Guaraní. Vamos a estar, los chicos van a estar llegando. Esta noche estamos presentándonos en la fiesta del mate y la amistad en Virasoro. Así que hay oportunidad y seguramente vamos a estar volviendo pronto a la zona. Bien, por último, para cerrar y para agradecer también por tu presencia, ¿qué significa para vos profesionalmente en tu carrera esta transformación musical que has tenido? Mira, la verdad es una especie de homenaje, un homenaje que yo siento que tenía que hacer a los que me enseñaron sin decirlo, porque me enseñaron sin decir, te tiene que gustar el chamamé. Ayer justamente fue el Día Nacional del Chamamé por el, que se recuerda el fallecimiento de Coco Marola. Yo tuve dos tíos, mi tío por parte de mi mamá, mis tíos Javier y Aníbal, que en todas las reuniones familiares estaban con su guitarra cantando, mi papá, mi otro tío, mi tío Juan, su hermano, y un montón de personas que fueron inculcándome, sin decirlo, el amor al chamamé. Y esta es mi manera de homenajear ese cariño a esa gente. Gracias.